¿Cómo es esto? ¿Qué le pongo yo a esto? ¿Cómo lo puedo poner yo bonito a esta pantalla? Pues que sí, yo soy puntual, yo puntual soy. Yo a las 8 dice Catalina Fauma que donde el corazón te lleve y me lleva y me lleva. ¿Por qué? Porque por corazón, por corazón, oye. ¿Y dónde está ella? Qué graciosa la Catalina Fauma. No lo sé, no tengo ni idea. Hay que ver, eh. Mira que le digo yo, Cata, que no, que no. Que mejor así un directo presencial que ya toca para sentirnos y para, como dice ya, para apapacharnos. Pues no está. Hola, yo voy a saludar a la gente que me imagino que es la ciudadanía de Cata. Hola, que estoy buscando a Cata, que me ha dejado aquí sola. Y además ella quería poner un filtro, pero yo no sé poner filtros para ponernos más monas. Espérate. ¿Y eso qué es su casa? Espérate. ¡Cata! Espera. Voy a ser mona, eh. ¡Cata! O ni caso, no sé ni caso, de verdad. ¡Cata! Pero vamos a ver... ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a empezar hoy? Espérate, que no he puesto ni el filtro. Vamos a poner un filtro para estar monas. ¿Pones filtro ahí? Oye, enséñame. ¡Oh! Mira, perdóname. El bellecismo. Ha quedado como que de verdad, ¿no? Como que era de verdad. Como que no se ha notado, ¿no? Ha quedado divino. Y yo llorando de la risa aquí al lado. Claro, pero que ya lo pusimos en salida antes. Ya estábamos riendo. Pues mira, toda la gente viene de parto. Es que... Es que vamos a ver. Con este pedazo de mujer que tengo aquí, con esta amiga del alma, yo escondida. Yo, mire, ¿y cuánto me hago? Escondida, arregoñada en un rincón. Casi se me precipita por la silla. Para que no se le viera nada. Para que no se le viera nada. Para que no se le viera nada. Pero... Bueno, ¿qué? ¡Qué sorpresa tenerla aquí! ¿Qué decís? ¡Qué bueno! Pues sí, es que es lo mejor del mundo. Así es que somos dos niñas con cuerpo de mujer. Y entonces son tiempos de juntura de talentos, Cati. Es muy importante. Y fíjate qué bonito. Es la primera vez en la historia que hago un directo así. En la historia. Que vaya, dos ni de custodia. ¡Ay, custodia! ¡Hola, cómo estás! ¡Hola, guapas! ¡Hola a todas! Os mandamos muchos besos. Pues esto es sorpresa. Pero esto es la vida. Es lo que decía Miri. Disfrutemos. Así es. Así es. Aprendamos a vivir la vida. Decirme que no. Gustazo veros a las dos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo tenerla aquí, imaginaros. Es cuando me dijo que no, que yo voy a verte. ¡Hombre, no! Y yo, tú ven a verme. Y me voy a estar juntas. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que le digo ya a Cata, digo, Cata, estamos en tiempos tan arrebolados, tan centrifugados, que es muy bonito ponerse aquí una cerquita de la otra. Sí, que tú quieras compartirnos, compartirnos todo nuestro proceso, nuestra evolución, todo lo que cada uno estamos haciendo para estar al servicio de los demás. Mira, no se me ocurre mejor forma de hacerlo así de acompañada. Dice que no ves, pues se ve muy bien. Bueno, yo sí. Dice que no ves. No, no, porque me he acercado. Yo te traduzco. ¡Dice que! Le he dicho, no voy a leer los comentarios. Voy a tener que poner las gafas. Y lo que he dicho, no, no me voy a poner las gafas porque refleja la luz. Nos hemos puesto monas. Hemos puesto un poquito de brillo, un poquito de colorete. Estamos monas, ¿verdad, comunidad? Decirnos. Decirnos. Mira qué guapa de amarillo, además se me ha puesto. De sol, eh. Tengo el sol conmigo. Y de qué zonas del mundo, porque hay zonas, ya son áreas. Aquí es increíble. A mí esto lo que me gusta. Del planeta. A mí lo que me pone, lo que me excita profundamente. Impresionante. Es que tú abres la ventana de Instagram y conectas con el planeta al dedo. Es increíble, eh. Hostia, qué bueno. Decirnos dónde os lleva el corazón. Se lo voy a preguntar aquí a mi amiga del alma, pero... Y a vosotros, ¿dónde? ¿Dónde os lleva el corazón? Escribirnos, ¿vale? Madrid, mira, por aquí tenemos a Yolanda de Madrid. Están guapísimas amas. Muchas gracias, Bella. Muchas gracias, Claudia. Ecuador. Tarragona. Tarragona. Yupi, yupi. Qué maravilla. Eso es Murcia. Murcia. Eso es que... Me encanta Murcia. Gusto, Dios mío. La de Augusto. Gabriel. Gusto, gracias, Magasí. Es verdad. Sevilla, Rosa. Qué gustito. Mallorca. Ay, nos vamos a Mallorca. Vamos a hacer un directo desde Mallorca. Andorra. Qué maravilla. Oye, Andorra. Y si quieres una gira. Venga, vamos. Hacemos una gira. Y si quieres una gira presencial. ¿Vendréis a vernos? ¿Vendríais? ¿Sí? Uruguay. También nos vamos a Uruguay. Fíjate. Salud es de Putosí, México, Miami, Valencia. Valencia, qué bonita. Qué bonita. Argentina, que ves. Ay, es impresionante. ¿Tú te imaginas Hoffman hacernos una jerita así interplanetaria por todos los lugares del mundo? Calavera de la reina. ¿Por qué no? O sea, why not, why not. ¿Por qué no? Decirnos, ¿os gustaría una gira? Que estemos Miri y yo ahí en Teatro Puntas. Hacemos, sí, aportando cada una a nuestra experiencia. O sea, que te diría así de sí. ¡Sí! Venidos a Andorra. A Andorra, a cualquier sitio. Ahora tenemos que crear la infraestructura para que sea factible para poder llevar a cabo esta maravillosa misión. Las Rozas Madrid. Me encantaría que vinieran a Argentina. ¡Qué bonito! ¡Ay, Donosti! ¡Donosti! ¡Qué bueno, Donosti! Claro que iría, me dicen. Sería genial. Lo teníamos claro ya. El universo. Lo teníamos claro las dos de que hacemos una especie de una juntura mágica y antes de entrar en directo se los estáis en la cara. Es cierto. Y este es el mejor momento para poderlo poner y contrastar. Yo os llevo las maletas, claro que sí. ¡Qué bonita! ¿Alguien que dé masajes, por favor? La conocí por Gladys, siempre vive. Pues un besito, Claudia. Linda. Pues aquí tienes a otra grande para conocer. Claro que sí. ¿Dónde te lleva el corazón a ti, querida? Ay, pues mira, mi corazón me lleva siempre a ese lugar en el que realmente conecta con mi autenticidad. Que me hace ser yo, que no me impone ni me presiona, que no me obliga, que me acepta y que encima me eleva y me nutre. Ahí va mi corazón. Habéis visto, ¿eh? Pues yo me he venido aquí contigo. Conecta con sus sentidos más lindas. Os saluda a todas. Tiene tanta gente que quiere que saludemos. Qué bonita. Os vamos saludando. Mirad, está está borracha. Voy a beber fuera de... ¿Qué es esto? Voy a ver. Para que no se vea la marca. Sí, mejor. Está tomando una cervecita, ¿sabes? Aquí la amiga que la trata bien. Además, le he comprado las dos cervecitas que le encantan. Fantásticas. ¿Ese puede ser un patrocinador? Ah, pues sí. Se lo podríamos decir. No vamos a decir ahora nada. ¿Dónde os lleva el corazón a vosotros? A ver. Quiero saberlo. Costa Brava. Costa Brava. Casi nada. Qué bonito. ¿Dónde te lleva a ti el corazón? Venga, tú que estás aquí escuchándonos. Quiero leeros. Fíjate lo que ha dicho Miriam. Está conectada con su sentir. Lo que le hace vibrar, lo que le lleva a la calma, su esencia. Eso es súper potente. Qué importante es vivir el momento presente. Lo estábamos hablando antes, que no le hacemos nada. Ay, Gran Canaria. Qué maravilla, chica. Qué playas tan bonitas. También nos vamos a ir. Sí, yo no me importaría nada. Vámonos a ir a las playas. No me importaría nada. Ay, por Dios. Saludo. Te controlas un montón esto. Claro. A mí no me sale lo de saludar. Porque lo pones tú, lo tienes que activar. No. No te salgas de playas. Seguro. Tú siempre aquí a rimar. Estos amigos con Cata. Hoy sí que estoy poniendo a trabajar mis Netflix. Hoy estoy poniendo a trabajar. Aquí pone. A mí me lleva el alma. Al alma, dice Malena. Qué bonito, ¿eh? A mi cama interior, dice María. A mis gatitos. A mí también. Yo tengo gatitos. Emocionada de veros a las dos. Tenéis una energía tan bonita. Es verdad. Nos queremos mucho. Mira, Luis. ¿Cómo estás? Luis, que está... Yo creo que en Madrid estaba Luis. Luis. O Luis Ramos. Luis. Por Dios, Luis. Por Dios, Luis. Por Dios. Por Dios. A Patricio le lleva con Carmen. Qué bonito, Carmen. Qué bonito que un hombre diga eso de su mujer. Donde el corazón le lleve. Pues si es que sabes que, Cata, que al fin y al cabo la vida importa solamente lo importante. Y todo se reducía a eso. Estar con la gente que tú quieres y donde tú quieres. Ya está. Y lo que sientas. Ya está. Lo demás son atrezos. Lo demás son atrezos. Mira, allí donde hay vitamina y nutrirme de lo que requiere paz. Requiera paz. Pero que lo sientas tú, ¿verdad? Y amor, claro. Casa Teja, que lo sientas tú, espero. No que requiera paz, sino que tú sientas la vibra. Que tú seas paz. Porque es que tenemos que empezar a ser conscientes de que tenemos que hacer lo que realmente sintamos. No lo que se supone que tenemos que hacer. Se acabó. Se acabó la complacencia. Se acabó la domesticación. Punto. Alberto, un beso a vosotras, lindas. Un besito. Esos corazones van de vuelta. Las manitas. Saludar, saludar. Oye, que me gusta a mí eso de las manitas. Saludarte con el dedico a Jim. Tienes que tus manitas con mucha gente. Tienes que manitas. Sí. Esto es donde el corazón me lleva. Te llevo a hacer manitas con todo el mundo. Tienes que manitas con todo el mundo. Qué gustito. Hacer manitas y que te haga un manita. Es importante. Dar y recibir, aprender. Hombre. Que también es verdad que aprender a recibir es importante y no... No sabemos. A mi mami, a mí donde me siento en paz y tranquila y dando cariño. Aranchu, que será arancha, me imagino. A ver, dando cariño, pero recibiendo, por lo que acabamos de decir. Sí, que esté compensado el dar con el recibir, que nos han acostumbrado a dar para afuera y a olvidarnos de que la mejor relación que tenemos es la nuestra. Es que no somos conscientes. Lo importante que es cuidarse uno mismo, no nos damos cuenta, ¿vale? Así que eso es importante. A ver, seguidnos diciendo. ¡Buenas tardes! Qué bonitas, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo voy saludando a todos, no os quejaréis. ¡Ay, qué gusto! Volviendo a conectar, ya volvemos. He hecho mal, perdonad. Tanto tocar, tanto tocar. Y está con una ansia viva de tocar y tocar. ¡Qué suerte haber abierto ahora el Insta, dices! Es verdad que tienes mucha suerte. También nosotras, ¿eh? Gracias a ti, María, al revés, claro que sí. ¡Qué bien os lleváis, sí, mucho! Sí, de esta vida y otras, chicas. Ha sido un reencuentro y un reconocimiento. Mi Cati y yo no ha sido... Nada ocurre por casualidad. ¡Qué bonito, eh! ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos? ¡Qué bonito fue! ¿Lo recuerdas? Bueno, es que te le conocí en donde nuestro amigo, en las convocatorias de nuestro amigo. Pues ahí te reconocí y dije, esta mujer, esta mujer, yo pertenezco a su universo. ¡Qué bonito fue eso! ¿Cierto? Fue tan bonito. Fue un momento, además, es que no hizo falta palabras. No. O sea, fuimos directas, nos dimos un abrazo sin conocernos y sabíamos que nos conocíamos de toda la vida. Pertenecemos a la misma, a ver, al mismo universo, puedo decirlo, a la misma raza. Yo le he dicho que venimos de razas élficas. Las élficas son razas donde el espíritu lúdico y la alegría y la diversión son muy importantes. Así que yo me reconozco en esa raza y a mí me da la gana decir que Cata también pertenece a esa raza. Así nos lo pasamos juntas, vamos. Sí, porque además aligeras un poquito también los tragos de la vida y más ahora que nunca, que estamos en plena revolución de evolución. Hay que ponerle alegría, trascender mucho las cositas y quedarte con lo importante. Ciertamente, eso es tan importante. Solo con lo importante, Cata. Eso es importante. Sobre todo es vital, yo creo, esa es la esencia de la vida. Mira, nos dice Gaby, mi corazón me lleva a mi corazón y a todas las mujeres maravillosas españolas que me acompañan desde hace casi un año. ¡Hola, Gaby! Mi Gaby, bella, sí, tú eres una campeona, lo has conseguido. Eres una pasada de tía, sí señora. Es verdad, es verdad. Vamos a seguirnos, saluda. Yo, no, es que me da miedo saludaros a todos porque la he liado para... Dale ahí con él saludando. Elena se lo está pasando encima. Tiene el dedo incandescente como el de T, le tiene lleno de luz. Es que tengo que leer todos vuestros comentarios y claro, es que estamos en una situación un poco... Escúchame, si vas a leer todos los comentarios cuando hacemos la entrevista. No, en ningún momento. Bueno, ya está siendo. Amigas del alma, qué bonito. Venga, vamos a hacer un pasado. Tenéis una energía preciosa. Es verdad, qué gran energía. Mira. Lo está viendo todo el mundo. Te digo yo, esto es la certeza de lo que tú y yo estamos hablando. Sí, sí. Esto es la certeza, Cata. Qué bonito reconocerse, me lo dice Malena. Pues si vosotras sois eficaces, a mí me va a salir que es... ¡Ah, eficaz! Dice Luis que al leer va a ver que es un orco. No, hombre, no. Pero, hombre, piensa que el orco también tiene una misión, ¿eh? O sea, no pienses que los orcos también tienen misiones. Gravitamos la una hacia la otra, sí, ciertamente. Bueno, ahora, bellas. Bueno, dejamos los comentarios, pero sonrisa contagiosa. Sí, es verdad. Es verdad. Ambas, ¿eh? Me encantáis. Maravillosas, ¿no? Hombre, nos están diciendo cosas muy bonitas. Bueno, luego seguimos con los comentarios, porque como muy bien decían y mirís y no, no le puedo dar cuenta. No, no, debía ver. Da igual, si esto ya en sí ya es el directo que teníamos, además. Cuentas de la risa. Que las cositas tienen que ser muy fresquitas, muy cercanas, muy verdaderas. Sí, ya sabéis todo el caudal de conocimiento y de sentimiento que da Catalina. Y yo, por mi parte, con mi tribu de benditos herejes, lo mismo. Y son tiempos de transparencia, de claridad, de hacerlo todo fácil, de hacerlo fácil. Por favor, fácil, fácil. Sobre todo, mira, una de las cosas que me encanta de ti es esa sensación de ese sentir con naturalidad, con confianza. O sea, Miriam es un pilar. O sea, tú la ves, viene a casa y no viene. Está conectada, da igual, la tengo físico ahora, que es una gozada, la verdad, he de decir, porque la energía estando físico no es lo mismo. Pero es una mujer que te traslada tan bien ese sentir que tiene y te dice lo que tienes que escuchar en ese momento preciso, pero que hay veces que no quieres escuchar o no te das cuenta de que lo necesitas escuchar. Entonces ella está tan sumamente conectada, tiene tan claras esas vivencias tan importantes que, de verdad, ¿eh? Hablábamos también de que yo, por lo menos, mi manera de hacer es entrenando la impecabilidad, el discernimiento y la acción. En estos tiempos en los que estamos afortunadamente, que de verdad sentir que es una fortuna ser protagonista de estos cambios, no hay tiempo para la tibieza. No hay tiempo para, no sé si es un mañana igual, no sé si es donde, no, hay que posicionarse. Y posicionarse con rectitud, con impecabilidad, con discernimiento y con mucho amor, pero un amor, que el amor también es rectitud, que el amor no es poner paños calientes para aplazar lo inevitable. No, no, gente bonita, que ya no tenemos que esperar ni un ántimo, ni un minutito. Ahora me posiciono, donde sea, yo te lo voy a respetar. Pero eso decíamos, que esa rectitud a mí me avala mucho. La gente que viene, por ejemplo, a mis consultas o a mis sesiones, asúmate a mi ventana y si quieres que te acompañe, voy a ir directamente a tu herida. No te voy a poner, no diría, ay, pobrecito, ay, qué mala suerte. No, no, no. Voy a ir a tu herida para poder sanarla y empezar a tener una vida brillante, vibrante, auténtica. Además, yo creo que eso es importante. Cuéntales a mi comunidad, que yo creo que eso les va a gustar muchísimo, ¿no? Toda esa conexión contigo tan potente y tan bonita que has aprendido de ti, pero que también estás dando a los demás, ¿no? Ese sentir, que te conozcan en esa faceta que es preciosa. Pues una nace ya, una nace ya desencajada de la realidad en la que ha nacido y busca la manera de encajar y sobrevivir para conseguir una validación, una aceptación, un reconocimiento. Pero siempre con el subtexto de yo esto no encajó, yo esto no lo entiendo, yo no soy de aquí, yo soy rara, rara, rara. Y al principio ser rara te hace sufrir, pero luego llega un momento cuando te descubres en tu rareza que hay muchos otros raros en el mundo. Entonces empiezas a descubrir la bondad, el privilegio y el regalo que es no encajar en una realidad limitada y pequeña que nos han dicho que es la única que existe. Entonces ahí empieza la liberación, empieza la coherencia, empieza la celebración. Y a saber que estás con un propósito, pero tienes que pasar ese desierto de desmontar el personaje que todos tenemos para entonces con un acto de amor y valentía empezar a trabajar al avatar en hombre o mujer que tú quieres ser, independientemente de lo que la realidad, la familia, el entorno te exija. Ser absolutamente auténtico con tu esencia y jamás, jamás volver a traicionarte. Y te estaba preguntando mucho aquí que les arrebata lo que dices, que además tiene muchísimo sentido. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es ese primer paso para ese reconocimiento, para esa verdad tuya tan importante que no muchas veces quieres ver y sentir? La respuesta es que da mucho miedo, es un acto de valentía escucharte. Por eso estamos todo el día con la mente ocupada, con ruidos, ocupados para no estar en silencio. El silencio te revela todo lo que no está en orden en tu vida. Primero, yo diría tecnología del darse cuenta. Cuando tú te das cuenta, entonces empieza el gran paso de la transformación. Si te das cuenta es que notas que algo hay. Si te das cuenta es que algo no encaja, no eres feliz, no estás viendo lo que estás haciendo y entonces luego sueltas la lucha y el conflicto. Es muy importante darte cuenta que estás donde no eres feliz y que algo está distorsionando tu vida. Personal, sentimental, profesionalmente. Algo no encaja. No encaja. Ahora, darte cuenta de que no eres culpable, borro, culpabilidad. Solamente eres responsable de todo lo que permites en tu vida, en todos los niveles. Si yo permito A, tengo A. Si permito una relación o un trato que no sea amable es porque yo lo he permitido. Luego, aceptar tus luces y tus sombras. Yo soy luz y soy sombra porque por eso estoy experimentando una vida humana. Donde no existe la imperfección y la perfección es una trampa que te hace tener una ansiedad infinita. Acepto mis luces y mis sombras, las integro dentro de mí, busco el equilibrio y aprendo. Y enfoco donde yo quiero enfocar. Voy a crear mi propia realidad con la gente que yo quiero y el lugar donde yo quiero estar. Y ese es el proceso, que yo lo resumo muy rápido. Pero es un proceso de valentía y de desmontar el personaje que hemos fabricado para sobrevivir. Y de realmente llegar a esa conexión contigo donde ya sí te reconoces. Ya eres esa ansia. Sí, cuando conectas con quien eres, para mí la clave ha sido entrenar la coherencia. Vivir absolutamente afinada a mi propia melodía. Así pienso, así siento, así digo, así hablo, así hago. Que esté todo alineado. Ya nunca más me voy a traicionar por complacer, por encajar la familia, amigos, profesión. Desde ese momento ya soy fiel a mi esencia. Ya no voy a permitir a nada ni a nadie que lo distorsione, empezando por mí misma. Eso es impresionante. Sobre todo porque además, desgraciadamente, mucha gente lo ve utópico. Cuando realmente esa llamada de algo no va bien, todos en algún momento la hemos tenido o la tenemos. Y lo que pasa es que la normalizamos. Cuidadito, cuidadito que eso es una trampa. Normalizas lo malo conocido. Y nos agarramos al antiguo reflar. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es verdad. Por aquí. Yo lo he cambiado como muchas cosas en mi vida. Más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido. Por favor. De verdad. No os conforméis, no os conformate, no te resignes ni por la edad, ni por... No, es que yo ya con la edad que tengo, no, es que yo ya... Por favor, con los yo ya se han muerto muchos. Qué importante. Daros la oportunidad de vivir sin los isis. Y esto es un acto de valentía, de amor por uno mismo. Saber decir no y saber decir sí. Qué maravilla. No sabes lo que te están diciendo cosas de bonitas. Dice que es de valiente soltar el personaje. Que muchos dicen que es verdad que no hacemos caso a esa llamada interior que tenemos. Porque es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Lo aplazamos. No es que no es el momento. No es que ahora mis niños, cuando sean mayores... Es lo que hay. Cuando mis caras no me viene bien porque estoy justo con el trabajo, si lo dejo... ¿Os dais cuenta que siempre estamos aplazando ser felices? ¿Os dais cuenta que siempre nos resignamos y normalizamos la infelicidad? ¿Os dais cuenta que todo depende de nosotros? ¿De elegir realmente lo que nos hace felices? No es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que lanzarse, hay que soltar. Y cuando uno suelta y se entrega y suelta el control que te limita, el universo confabula. Y te va poniendo todo a favor para que tú vuelvas a brillar. Volver a brillar. Hemos venido solo para brillar. Es verdad. Mira, te hacen preguntas, querida. Te dicen, ¿y cómo hacer si es tu propia familia la que intenta hacerte creer que no sirves? ¿Cómo romper con ellos sin romper? Vale, cariño. Como te entiendo perfectamente, porque yo también he estado ahí, la prueba, el entrenamiento más duro es con la familia. Siempre. No tienes que romper, tienes que cambiar el vínculo. Es mi primer gran descubrimiento. Yo toda mi vida me he estado relacionando con mi madre, con el vínculo de niña. Obediente, complaciente, incluso después de haber parido, haber sido madre, haber sido adulta, entre comillas, por carnet de identidad. Pero mi vínculo con mi madre seguía siendo el de niña. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Totalmente. Entonces un día me doy cuenta, me doy cuenta y digo, si yo tengo que ser mujer y desde el vínculo de mujer voy a relacionarme con mi madre. Cambió todo. Porque empecé a hablar a mi madre desde la mujer que soy, no desde la niña, que está enojada, que tiene miedo de no ser querida, de no ser aceptada. No pasa nada. Tú ponte desde el vínculo de mujer o de hombre. Ánclate ahí. Cambiando el vínculo con la mamá, cambia el vínculo con el universo. Es una psicomagia que funciona. La mamá es el universo. El papá también, pero más la mamá. Entonces yo empecé a hablar a mi madre desde la mujer que es y no desde la mamá. ¿Cuántas veces os habéis preguntado? Mejor dicho, ¿cuántas veces en este relacionarse con la mamá o con el papá? ¿Mamá, eres feliz? ¿Mamá, cuántos sueños tuyos se han quedado en el camino? Mamá, ¿cómo te sientes como mujer? ¿Qué tal tu intimidad? ¿Qué tal tu sexualidad? ¿Has disfrutado, mamá? ¿Verdad que no? Que siempre estamos echando pestes de mamá. ¿Por qué me dice? ¿Por qué mi madre? ¿Cuántas veces miramos desde la mujer, desde la adolescente, desde la niña que ha sido? Pues ahí empecé el camino. Ponte en su pie, en sus zapatos, pero de verdad. Y no tenemos que aguantar cosas que no nos complacen, por supuesto, hay que decirlo. Pero siempre desde el vínculo de adulta, de mujer. Qué increíble, ¿eh? Guau. ¿La habéis hecho alguna vez? ¿Verdad que no? Lo más seguro es que esas conversaciones no las tenéis ni pensáis, ¿verdad? Lo que dices tú desde nuestra postura de niña, de niña ofendida o de niña de niña, al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que es importantísimo. Qué pena pensar en sus carencias. No tiene por qué ser una... No estamos hablando de pensar en carencias, estamos hablando de una conexión desde otro lugar. Desde una conexión desde su piel, de cómo ha sido su vida, de lo que tú no conoces como hija. Porque nunca como hijas hemos preguntado a las madres desde el punto de vista de mujer. Y sí, es verdad que tiene carencias, igual ha sacrificado cosas porque era lo que tocaba, por la educación, porque he tenido que aguantar. Entonces, ponerte... Y sintonizar desde eso une mucho. El vínculo de madre e hija se convierte en un vínculo de mujer a mujer que comparten, ¿sabes? Eso es una maravilla. Súper importante. Que eso no quiere decir que aceptes las miserias del otro o las tuyas, ¿sabes? Quiero decir, pero sí que es verdad que cambia a la hora de relacionarte. Y cuando yo cambio el vínculo con mi madre, cambio el vínculo con todo. Todo. Con mis hijos, con mis parejas, con mi trabajo. Cambia, cambia. Eso es increíble. Nos decían una de las preguntas, bueno, más bien era un comentario, que cuando te sientes tremendamente sola, ¿cómo actúas? Pues, me permito, me permito sentir esa soledad dentro de mí. Me lo permito con amor, sin culpa, sin peso, sin juicio. Respiro la soledad que hay en mí y escucho qué me quiere decir. Porque venimos solos y nos vamos solos. Y en el camino tenemos relaciones, con uno, con otro, con me caso, no me caso. Pero la soledad es muy importante para escucharse. Dale una oportunidad a tu soledad para escuchar qué te quiere decir. Porque la soledad es lo que te hace ver dónde están tus heridas y tus fugas. Y entonces la soledad te dice, mira, tienes esta herida que todavía no está sanada. No vas a poder avanzar bien si tú no la sanas. Escúchate en soledad. Date el permiso. Y si te nace llorar, llórate. Pero no llores con victimismo. Llora porque forma parte de tu facultad de ser humano o ser humana. La lágrima te libera. La lágrima es una cómplice. Pero no desde el victimismo cuidadito con el victimismo y con el buenismo cuidadito no caer en ello. Eso es importante porque recordáis que siempre hablamos de permitirnos sentir para poder liberar. Esto es. O sea, porque muchas veces es me siento sola. Es que estoy sola. No, no. Te has parado a pensar qué significa para ti sentirte o estar sola. Porque estás como una coletilla. No, no, es que yo estoy sola. Es que, no, no, perdón. Bueno, estar sola puedes estar sola, pero no te puedes sentir sola. Yo soy una mujer sola. Tengo dos hijos. Tengo una mamá que ahora mismo viene a vivir conmigo, que es un cambio de vida importante. Yo he sido una niña siempre con problemas de comunicación y necesitando siempre estar con gente. O sea, para mí era una locura estar sola. Pero mira, tú por dónde nunca sabes la vida, a dónde iba. Y ahora yo soy una mujer amante de mi soledad, de mi silencio. Lo necesito para construirme, para escucharme, para avanzar. Me encanta. Y de vez en cuando comparto mis silencios y mis soledades. Lo mejor del mundo. Pero veis qué bonito. Bueno, sí queda grabado. No os preocupéis, que siempre, ya sabéis, en los domingos con Cata queda grabado aquí. Luego lo voy a pasar al perfil de Miri para que también lo pueda tener ella. Lo pongo en YouTube. Todo, todo, todo. Una cosa, fíjate que increíble. Me ha parecido impresionante. Hay una persona que nos decía, yo estoy perdida en la tristeza. La tristeza es una maestra. Toda aquella emoción que nos da el pellizco es una emoción que trae un mensaje. Tienes la opción de quedarte en la víctima que está triste o quedarte en la maestra que escucha. ¿Cuál es el mensaje de la tristeza? Tristeza, ¿qué me quieres decir? Tristeza, ¿qué es lo que todavía no se ve en ti? Acepto tu presencia. Te respiro dentro de mí. Permito que vivas dentro de mí para escuchar cuál es el mensaje que tienes. Porque si luchas contra la tristeza, es un monstruo infinito que tú permites que exista. Entonces, todas las emociones que son, digamos, las densas, son emociones que vienen para mostrarte, para contarte cosas. Gracias, celébrala, bendice la tristeza, bendigo la tristeza que hay en mí y escucho el mensaje que tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Cualquier emoción densa, agradecerla porque es una varita mágica. La gratitud te quita densidad. Cae en la gratitud cuando tengas un episodio en tu vida que te hace tener dolor, que te hace tener ira. Respíralo, permita lo que viva dentro de ti y gracias, 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 porque me permito vivir esta emoción. A ver qué lección tengo que aprender. Eso es impresionante. ¿Os dais cuenta cómo desde esa conexión con uno mismo, desde ese sentir y desde dónde lo hagamos, todo cambia? Fijaos lo que os está diciendo. Dicen que estás muy guapa, por cierto. Muchas gracias. Está muy guapa. Está fibona absoluta. Estamos muy guapas, Cati. Pero bueno, es que es verdad que tú estás, vamos, espectacular. Me siento muy bien. Arcoiris nos dice, me da la sensación de no saber jugar las cartas, de estar en el banquillo y los demás jugando de no tener picardía vital. Vale, no tengas foco en los demás. Los demás eres tú. No esperes que los demás cambien su jugada de cartas. Eres la dueña de tu póker. Eres la dueña de tu baraja. Conoce bien todas las cartas que manejas. Escúchalas. Cada una tiene un mensaje para ti. Juega tus cartas con autenticidad, con libertad, con valentía. Y deja que los demás jueguen su juego. No dependen de ti el juego de los demás. No intentemos esperar a que los demás cambien para que nosotros podamos tener. No, es una trampa. ¿Cuáles son tus cartas? Tus luces y tus sombras. ¿Cuál es tu lista de sombras? ¿Cuál es tu lista de luces? Conócelas. Esas son tus cartas. Y juégalas. No esperes nada de fuera. Qué maravilla, querida. Han preguntado también por ahí cómo pueden conectar contigo, contactar contigo. Si quieren que tú les mentorices o les asesores. Cuéntales un poquito. Y ahora seguimos que tenéis un montón de preguntas. Es importante que me invitéis a una cerveza. A lo primero. Unos torrenos, una cerveza es una buena entrada. A lo primero. Bueno, si os sentís motivados por mi energía, por mi forma de haceros volver a brillar, estoy a través de mi web, mirandiazaroca.com. Entráis en mimentoring.com y allí leéis, sentís, os ponéis en contacto conmigo. Y si os veis con ganas de invertir en vuestra salud emocional y mental, ahí estoy yo, para entrenaros. Qué linda. ¿Veis? Pues ya lo, si es que, tan fácil como truca, truca, truca. Y seguirla por aquí, si no la seguís, que seguro que sí. Claro, aquí por mi directo. Ahí desplegáis pestañita de que está aquí en su Instagram, clac, y ahí la seguís. Nos dicen que una cosa es decirlo y otra es entenderlo cuando uno está en esa tristeza. Yo creo que lo que ha dicho Miriam antes conecta mucho con lo que tú estás viviendo. Porque tú estás ya pensando, anticipándote en que desde esa tristeza no eres capaz. Cuando lo que tienes que hacer es acoger esa tristeza y sentirla como estaba diciendo. Mira, te voy a ayudar porque a mí me gusta mucho el juego. Kat y yo somos dos niñas en cuerpo de mujer, responsables. Nos somos dos taradas de la vida que nos ven siempre. Nos encanta la celebración, pero somos gente muy responsable y muy bien ancladas. Te puede ayudar mucho desdoblarte. Está la tristeza y estás tú. Vale, fíjate, juega a desdoblarte. Pregúntale a la tristeza. Tristeza, tía, ¿qué haces tú aquí en mi vida? Uf, pues no me gusta mucho estar aquí. No, no, no. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes para mí? Y deja que la tristeza te hable. Por supuesto, vas a ser tú lo que hables. Y que la tristeza te hable información. Juega a desdoblarte. Yo juego mucho con la psicomagia. Entonces, en vez de identificarte tú con la tristeza, hazle a un personaje y pregúntala. ¿Qué tienes para mí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué color tienes? ¿A qué hueles tristeza? Cuando tú te desdobles, vas a conseguir disolver el peso de la tristeza. Y además, vas a poder ser capaz de decirte cosas que no te dirías de otra manera porque directamente piensas que estás triste. Porque te identificas con ella. No te identificas con ella. Muy buen ejercicio. Me encanta. Hoy en día, a ver, ese es el problema. Hoy en día el problema es que venden que hay que estar feliz sí o sí y si no es así, tristeza es parte... Esto es muy potente lo que dices, Carmen. Porque es todo lo contrario. ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Cuidado! Date el permiso y el gozo de experimentarte en todo lo que tú eres. Con tus miserias, con tus alegrías, con tus conquistas, con tus fracasos. Forma parte de tu ser humano. Déjale que tengan cabida dentro de ti. Pero ¿sabes cuándo lo completarás y lo harás realmente gozoso? Cuando no tengas ni juicio, ni crítica, ni expectativas. Acuérdate. Ni juicio, ni crítica, ni expectativas. Simplemente lo permites y forma parte de tu crecimiento, de tu maestría, de tu universidad, de tu crecimiento. Déjalo que esté dentro de ti. No lo conviertas. No somos perfectos. Para nada. Por favor. Vivimos una bendita imperfección que nos hace todos los días estar entrenando. Y disfruta. En la vida solamente hay que vivirla. Solamente vívela. Ya está. Es increíble. Es verdad. Mira qué bonito. Hola, gente bella. Saludos desde la India. ¡Ey! Me ha parecido tan brutal. Gracias a vosotros. Gracias. Es que nos parece. Qué mensaje tan sabio. Muy bien explicado. Estéis espectaculares. ¿Sabéis qué pasa? Que están dando las gracias por ayudarlas a gestionar las emociones. Pero es que lo que tenemos que hacer es ser capaces de verbalizarlas. De compartirlas. Por favor. De esto que estamos haciendo. Y con uno mismo. Mira, te pones el teléfono. Grabadora. O te pones un vídeo. Mira, a lo mejor una telapia. Te pones un vídeo y te ves. Por favor. No empieces a juzgarte si estoy viejo, vieja, mayor. No. Es. Hola. Estoy hecho una mierda. Hoy me siento fatal. Porque me siento así, así, así. Oye, ¿tú qué crees? Y tú mismo te contestas con el vídeo. Créeme que cuando uno se pone a jugar. Las emociones se ponen solas. Sí. Me ha encantado varias cosas. Lo primero que tienes. Invitaciones de cerveza. Por el mundo. En Argentina. ¡Oye! En Torremolinos. Nos vamos a Argentina directamente. Y luego Fran dice que le gusta mucho más el brillo de tus ojos de ahora que de hace 20 años. Qué impresionante, ¿eh? Fran, es que ha sido un entrenamiento potente. Nosotras las que somos... Tenemos imagen pública. La cuidamos mucho, por supuesto. Pero esto no quita que cada cual tengamos nuestro proceso personal. Nuestros desiertos y nuestros infiernos. Y ahí han estado. Ahora mismo tenemos otras herramientas y otra conciencia de saber que son grandes maestros a la hora de evolucionar. Pero claro que sí. Es que yo hoy me caigo muy bien. Yo soy el amor de mi vida. Yo ya soy el amor de mi vida. Antes no lo era. Qué bonita, me encanta. No me extraña que seas el amor de mi vida. ¡Tú también! ¡Tú también! ¡No te vamos a hacer un sota! ¡Ay, ay, ay, ay! Te iba a decir que no me extraña que tú lo seas contigo misma. También te lo digo. Yo la amo con locura también. Pero entiendo que ella misma es el amor de su vida lo mejor. Es importante. Totalmente. Eso me encanta. Jesús, que antes ha dicho que estabas guapísima, por cierto. ¿Cómo puedes reestructurar las creencias falsas e irreales que una madre te ha podido transmitir y que sabes que te hacen daño? Bien. Lo primero de todo fuera culpas. ¿Vale? Y fuera apuntar con el dedo. Mi madre ha sido la causante de todo. Ahí viene el momento de reconocer con absoluta humildad y generosidad que la mamá en su momento ha hecho lo que ha sabido. Y que esa mamá también viene con heridas heredadas y que no ha tenido herramientas para cambiarlas. Entonces ha vomitado todo lo que sabía, aunque fuese malo, con sus hijos queriendo lo mejor del mundo. Entonces, cuando no vomitas la culpa, te pones en el vínculo de adulto. Reconoces a la mamá que también fue niña y que fue adolescente y que fue mujer y que también tuvo unos padres que educaron como pudieron. Entonces cuando sueltas el juicio y la culpa, ahí ya empiezas a ganar terreno. Y empiezas a poner dulzura al proceso. Y a darte cuenta que si eres capaz de desaprender, eres capaz de aprender. Y ahora con plena conciencia. Qué bonito, ¿eh? Qué lecciones nos está dando aquí mi Miri. Yo sabía que los domingos con Cate iba a ser así de bonito, pero con ella... Así de mágico. Vamos a por Patricio. Miriam, ¿existen entes invisibles que dominan nuestras vidas o somos nosotros los únicos responsables de las mismas? ¿Existen colocondropos? Que se nos cuelgan en nuestro campo áurico, en el etérico. A ver, nosotros somos un ser humano, una biología con siete cuerpos. El físico que lo vemos y los demás no los vemos, pero están ahí y tienen que estar limpitos, alineados. Entonces, en otros planos existen otras entidades que tienen una densidad más baja o otra densidad más elevada. Los que están más bajas suelen agarrarse a tu luz para poder existir. Ellos no lo hacen con conciencia de que te va a hacer la puñeta. Pero sí existen. Entonces, tu vida empieza a tener ciertas incomodidades, incluso a nivel de salud, de que las puertas se cierran, de que no avanzas por mucho que hagas. Entonces, simplemente ser consciente de que existen estas entidades que pueden ser autónomas o también formar parte de un programa de envidia, que también funciona mucho el tema de la envidia, y se te adocen por una proyección de alguien que a veces consciente o inconscientemente te ha proyectado una imagen de envidia. Y entonces, es como que pierdes luz. Simplemente hacerte consciente de ello, respirar, conectar contigo y saber que tú eres el rey de tu reino o la reina de tu reino y que solamente tú tienes el poder y que no hay nada ni nadie que te lo pueda usurpar y que todo lo que tú eres solamente pertenece a la luz y al amor y que todo lo que no vibre en la frecuencia más alta de luz y de amor se desvanece, se disuelve y desaparece. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y anclas tu autoridad y anclas tu poder. ¿De acuerdo? Porque sí existen en todos los planos, en los más bajos y en los más altos. Los más altos siempre te guían y los más bajos están siempre, pues eso, a merced de una luz. ¡Qué importante! ¡Wow! ¡Me encanta! Seguimos, que sé que tenéis muchas. Mira, esta de Desiree a mí me ha impactado. Siento que tengo mucho odio. ¿Qué tengo que hacer para trabajar para no tenerlo? Fíjate qué potente alguien que lo identifica. Desiree, el odio es una derivación del miedo. Pregunta, ¿cuál es tu miedo más? El miedo origen que tienes tú. Que el miedo crea una ira y la ira crea un odio para protegerse. El odio es protección. ¿Vale? Igual que la ira. Entonces, respira tu odio. Deja que esté en ti. No pasa nada. No eres peor por sentir odio. Por favor, no os juzguéis. Dejaros que permeen dentro de vosotros las peores emociones, la ira, la violencia. Respírala, date el permiso porque ese odio te está protegiendo porque es una protección. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué miedo ha habido en ti que has necesitado protegerte a través del aire y del odio? Y cuando te lo permitas dentro de ti, deja que suelte tu llanto, deja que suelte un grito, lo que te dé la gana. Y escucha cuál es el miedo del que te has tenido que proteger. Y ahí empezará tu sanación. Qué importante, ¿eh? ¿Te das cuenta? Permítete. Hay que permitirse. Hay que permitirse. No soy peor porque yo me permita seguir a cunda, o tenga odio, o tenga envidia. No soy peor porque me lo estoy permitiendo. Y cuando yo entienda por qué tengo esas emociones, entonces al entenderlas, las sano y las libero. Exacto. Escuchar. Escuchar. Mar nos dice, Mi tristeza es por el vacío que siento de dos pérdidas muy grandes en mi vida. Y luego dice un poquito más abajo que se siente vacía y pérdida. Vale. Amiga, el vacío es una oportunidad muy importante para hacer un análisis de tu vida, de lo que realmente importa y lo que no importa. Profundiza, bucea en ese vacío, deja que te inunde, no luches contra él. Y dije, quédate, mira, yo ese vacío lo experimenté y te voy a trasladar como mi fantasía lo retrató. Mi vacío era un mar muy grande y yo estaba desnuda en posición fetal, flotando dentro del mar en vacío, quieta. Quieta. Muy quieta. Permitiéndome que ocurrisen cosas o nada, simplemente estando. Y un buen día me desenrollé en mi postura fetal y miré hacia la superficie y simplemente me permití salir. Y entonces saqué la cabeza a la superficie y vi el aire y simplemente respiré. No me exigí nada y empecé a moverme, tomé partida y empecé, en vez de quedarme, empecé a nadar. No sabía dónde iba, pero yo nadaba y nadaba y nadaba y me puse en acción. Y una vez que yo me pongo en acción, porque tomo partida por mí, desde mi vacío, empiezan a presentarse respuestas, personas, eventos, libros, músicas, que te hacen recomponer tu nuevo puzzle. No rechaces el vacío, déjate ahí, tírate al abismo absolutamente y, muy importante, confía. Confía en que algo más grande que tú lleva en los hilos de tu destino. Somos pequeñitos, desde nuestra humanidad no podemos manejarlo todo. Ríndete al vacío, respira y confía en que algo más grande que tú, si tú sueltas el control, te va a llevar por donde realmente te mereces. Respira, lánzate y confía. ¡Qué bonito! La papacho yo por vosotros, porque sé que estáis tan emocionados. ¡Qué bonita, Lín! Que sepáis que todo lo que os digo es porque yo ya lo he hecho conmigo. Claro, eso es lo más bonito. No digo nada de libro, familia bonita, lo digo porque yo lo vivencio y lo entreno todos los días. Esto que estáis escuchando es súper importante, porque muchas veces cuando hablamos pensáis, no, no, es que hablan porque creen, no, 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 porque lo han vivido, porque lo han experimentado, porque es desde un sentir muy profundo, porque sabemos de lo que estamos hablando, porque nosotras mismas lo hemos vivido. Y sí, estabais diciendo, es que parece que todo tiene que ser el happy flower. No, 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 a ver. Trampa, trampa. Que se pasa muy mal en la vida, muy bien en la vida, tienes altibajos, tienes aprendizajes, tienes llantos, tienes risas, tienes todo. Claro que sí. Eso es la vida. A ver, seguimos. ¿Cómo salir de la manipulación de un narcisista después de 20 años? Se da cuenta, me dice, me doy cuenta que me tiene atrapada. Ahora, preciosa, mira, para mí, el principal maltrato que hay es el que yo me infrinjo a mí misma. Tal y como yo permito que los demás me traten, eso es lo que tengo. Entonces, ¿en qué valor estás posicionada? ¿Te pones en valor? ¿Te crees que eres merecedora de un amor precioso que te cuide y que te mime, que te valora y te reconozca o permites porque crees que es parte de amar el someterte, el aguantar? Entonces, depende de nosotras. El 50% de un maltrato está en mí. El otro 50% viene de fuera. Pero si yo permito una actitud así, es porque tengo un concepto equivocado del amor. El amor no es sometimiento. El amor no es que yo pierda mis colores y mi poder por ponerte aquí en su sitio. revisa tu concepto de amor. Ese narcisista está ahí para enseñarte algo que no te pones en valor lo suficiente. Es que querer ser uno mismo, como está diciendo Miri, es una cosa que parece fácil y no es sencilla. Es un aprendizaje. Y ella lo ha dicho muy bien. Esto es entrenamiento. O sea, nos tenemos que entrenar a nosotros mismos diariamente, constantemente, te diría yo. Más que diariamente. Infinitamente. Infinitamente. Totalmente. Carmen, ¿con qué estás hecha un lío? Escríbenos que no nos... Considera si conectas con más algunas personas que con otras con influenza. Ah, con horóscopos, dice. No. No. A ver, familia. La astrología es orientativa. Nunca te define. Jamás. Cada ser individuo, cada pistis, cada acuario, cada leo, es único en sí mismo. Puede tener cierto denominador común, aspectos pequeñitos. Pero tú eres el dueño de tu destino. Tú eres la dueña de tu reino. El horóscopo te puede dar cositas, colores, pero no te define nunca. Tú puedes cambiar. Mira, un día te echas... Hay gente que le gusta tener una información con las cartas del tarot. Las cartas del tarot que yo me pueda echar hoy no tienen nada que ver, porque mi energía mañana ha cambiado y las cartas te dicen algo. No regaléis vuestro poder. No lo pongáis en manos de un astrólogo, de una tarotista. ¿Queréis tener información? Me parece cojonudo. Pero no dependáis de ello. Vuestra vida solamente es vuestra. Eso no marque. Ni que te dirija a la vida. No, es que como el tarot me ha dicho que... No, cuidado. Cuidadito. Son artes que te ayudan y te dan cierta información. Complementan. Complementan. En función de tu actitud, pero tú eres capaz de cambiar todo lo que no te gusta. Se pasa el tiempo volado. Nos queda poquito tiempo, pero voy a intentar decirle todas las preguntas que tenéis. ¿Puede un exceso de positivismo alejarte de la realidad? Como todo, hace falta el equilibrio. ¿Vale? Es muy importante la moderación y entrenar el equilibrio, porque desde el centro puedes ver todo. Todo, si te dejas llevar, yo me imagino el exceso de positivismo, por ejemplo, yo soy también, he tenido mis momentos de, ah, no, no, porque soy muy intensa en todo. Es como, ¿cómo se llaman los estos remolinos que se forman? Sí, los torbellinos, huracanes. Eso, como un torbellino, un huracán. Bueno, si tú estás en el centro del huracán, tú puedes ver todo lo que ocurre en el huracán, en el torbellino, pero si te dejas llevar por el torbellino no puedes ver nada. Entonces, todos los excesos, como todas las carencias, no te hacen avanzar. Entonces, busca el centro, que no quiere decir que un día te líes la manta a la cabeza y te pongas como una loca, pero vuelvas rápidamente al centro. Sí. Para poder tener una visión objetiva de los hechos. Y si un día estás hecho una mierda, te permites estar hecho una mierda y llorar, pero rápidamente vuelvas al centro, ¿vale? Para tener unas gafas de verte lejos, que es la única forma de poder avanzar en tu realidad. Es para papacharlas, y yo la puedo papacharlas. Te están diciendo cosas preciosas. Te dicen, a ver, hay gente que te dice que no puede... Bueno, la mejor medicina para sanar es soltar, eso está clarísimo, que te explicas muy bien, que eso también es verdad. Gracias. Es espectacular. Te dice Evita que no puede recordar su infancia, que no sabe por qué no lo puede hacer, que si tú la puedes... Sí, eso podemos hacer una línea de tiempo. Yo me gusta mucho, vuelvo a decir, que cuando uno juega, sobre todo en terapias de desnudarse, es muy importante jugar porque con el juego tú te quitas todas las corazas y entras fácilmente al juego. Yo como cliente se utilizo la línea de tiempo y entonces, bueno, pues... O si no con una línea de tiempo, con una regresión, tú puedes saber por qué has anestesiado tu infancia, que ha sido una anestesia para protegerte de algo, ¿vale? Tampoco te hagas bajas ventales en tus sesiones. Te buscas a alguien que te haga una buena regresión de verdad, ¿vale? Consciente, que tú seas consciente de todo el retorno para atrás. Identifiques, igual es algo muy pequeñito, pero en ese momento fue lo suficientemente importante para ti para anestesiarlo, para poder sobrevivir, ¿vale? Mira qué linda. Últimas preguntitas, ¿eh? Si no, las que queden pendientes, nos las escribís a Miriam o a mí al insta. Sí, y las contestamos. Y las contestamos. ¿Crees en el mal de ojo? ¿Es como la proyección de envidia? Cuando yo soy consciente de que alguien me ha hecho un trabajo poco amable, ese trabajo se desvanece. Generalmente esto funciona cuando tú no eres consciente de que alguien te ha hecho un trabajito. Llámase de magia negra, llámase de dar por culo, perdona. Pero es cierto, entonces sí, funciona, porque todo funciona en el astral, ¿sabes? Hay unas entidades que impiden tu brillo e impiden, y hay pactos con estas bajas entidades. Pero en el momento que tú eres consciente de que te han hecho un mal de ojo, un trabajo, solamente el hecho de tomar consciente y de anclar tu luz y tu soberanía, y de que solamente la luz y el amor tienen efecto en tu vida, eso se desvanece. Totalmente, qué maravilla, me encanta. Te preguntan, ¿cómo sales de la emoción después de sentirla? ¿Puedes estar ahí mucho tiempo sin salir de ahí? Entiendo que cuando estás conectada a una emoción como la tristeza, ¿quieres decir? Primero, cuando, por amor a ti... ¡Ay, espérate, qué teléfono! Mi madre, espérate, espérate. Hermana, que estoy en directo, luego te llamo. Esta es ella. Venga, besita, chao. Esta es ella. Espérate ya, que me he quedado aquí, voy a poner el silencio. Estábamos, es más linda que nada. Permite la emoción tal y como te viene. Déjala, déjala que la integres. Entonces, respírala, pregúntale a tu cuerpo, ¿dónde se ha enganchado esa emoción? ¿En un corazón? ¿En una rodilla? ¿Dónde se engancha esa emoción? Tu cuerpo es sabio, te va a decir dónde se ancla la emoción. Y cuando tú hayas localizado corporalmente la emoción y la tienes localizada, pregúntale a la emoción. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué has venido a visitarme? Y deja que te cuente. No pienses que es tu cabeza la que habla. No caigáis en eso. Dejar que lo que sea te hable. Entonces, si tú le ves sentido a lo que esa emoción te cuenta, entonces entiéndela. Y piensa que no tenías herramientas para afrontarla. Y entonces, cuando la entiendas, dices, bueno, pues no tienes nada que hacer aquí en mi vida. He entendido el mensaje que me quieres dar. Ahora yo te sano. Ahora yo te salvo. Ahora yo me libero. Ya no tienes que estar aquí. Y chequea tu cuerpo si sigue estando ahí. O sea, ha movido en algún sitio. ¿Vale? Ten esa relación con tu emoción. Además, eso es brutalmente importante. Dice, no sé cómo se llama, MD Lam, ¿se siente perdida? ¿Cómo encontrar el camino? Esto es algo que está muy característico. Es muy habitual este amor. Y es constantemente, en esta espiral evolutiva, cada poquito tiempo nos sentimos perdidos porque vamos evolucionando. Uno se siente perdido, desde mi punto de vista, es cuando has decidido cambiar la piel. Y entonces, entre que uno muda la piel de lo antiguo y empieza a fabricarla nueva, hay un intermedio que estás desnudo y estás en terreno de nadie. Pero es buenísimo porque cuando estás perdido o perdida es cuando realmente empiezas a encontrar lo que a ti te va a hacer feliz. Porque estás soltando lo antiguo que te incomoda, que te quita el color, que te quita el brillo. Entonces, date permiso para estar en esa pérdida y confía en que todo lo que va a venir va a ser para construirte. Dale confianza a esa pérdida. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda es! Te estás dando unas palabras de bonitas. Que todo lo que, vamos, mira, Mar dice que es exactamente como se siente, que es emocionante escucharte. Que es bonito, ¿eh? Es muy bonito que formamos un buen equipo. Eso es cierto también. Rosy nos dice, siento soledad porque mis hijas ya son adultas y mi esposo no es afectuoso. He tenido mucha ansiedad. Preciosa. Sin saberlo, estás todavía viviendo desde el vínculo de niña. Una niña que se ha permitido ser madre, una niña que ha tenido sexo para tener hijas, una niña que ha formado parte de un hogar y que ha llevado las riendas y que ha querido ser esposa. Entonces, por eso tienes esa carencia. Las niñas siempre pedimos, siempre pedimos, quíreme, quíreme, quíreme. Quíreme, encima con todo lo que yo te he dado, quíreme. Esa es la niña, tienes que venir la mujer. La mujer ahora está en el momento de ser ella, ahora está en el momento de ser tú. De no tener que reclamar aprecio, afecto de nadie. Totalmente. Para llenarte de lo que tú eres, de tu propio oro, de tu propio valor. Entonces, ese es el vínculo que tienes que cambiar. Suelta, dale libertad a tus hijas o a tus hijos, a que vuelen, a que da igual que te llamen o no te llamen. Lo digo por experiencia propia, que tienes que colocarlo. Que te digan, mamá, te quiero, mamá, da igual. No lo pongas en el saco que te pesa. Suelta, deje que vuelen. Y a tu esposo, seguramente que ha sido siempre así. No ha sido poco afectuoso ahora mismo. Ha sido siempre así. Lo que pasa es que tú has puesto lo que él no te daba. Y te has cansado. Has entrado en vacío. Entonces, bendite ese vacío porque ahora te toca a ti ser la mujer, la diosa y la hembra. Llénate de lo que te apetece ser, de lo que te apetece soltar, de tus amigas, de tus viajes. Llénate de ti ahora mismo. No sigas enganchada a ese reclamo porque te creará ansiedad y desolación. Qué directo tan potente. ¿Te acuerdas? Es que ya sabía. Yo sabía. Yo sabía. Es que me encanta porque están diciendo muchos de ellos. Es que es una faceta preciosa tuya. Y cuando te conocen desde este sentir, con este mensaje tan bonito que tienes... Pero eso es todo porque yo he estado ahí. Yo todos los desiertos estos es porque yo los he pasado. Entonces, de alguna forma te lo comparto a ti y lo puedes hacer más cortito. Solamente cuando lo entiendas y dejes la crítica y el juicio y la expectativa. Cuidado. Entonces podrás... Hostia, es más fácil de lo que pensaba. Pues sí. Pues sí. Qué maravilla. Voy a leerlas. No las vamos a responder todas, pero... Dicen que cuando haces un libro autobiográfico... Ya, ya. Me persigue el libro. Llevo dos años que me pido... Me estoy resistiendo porque soy muy rebeldigo. ¿Por qué tengo que escribir un libro como todo el mundo? Todo el libro es que... Pues yo no. Pues sí, Gloria. No sé cómo, pero lo haré de alguna forma divertida. Transmitís muy buenas vibras. Bueno, nos estáis haciendo muchas preguntas que no nos da tiempo a contestar, pero lo más importante para nosotras y sobre todo para... El abrazo del dragón. Bien, buena opción para ver esa peli, esa peli... El abrazo del dragón. ¿Tienes que ver? No lo tengo que ver. Bueno, no me lo puedo creer, no lo ha visto mi Catalina. De verdad, mira qué se lo he dicho. Lo tengo que ver. Bueno, voy a anotar para verlo ya. Sí, sí. Que cosas... Voy a hacer este lente directo. No os preocupéis que queda grabado. Lo preguntan un montón. Importante. ¡Ay, Lau! Hay una amiga mía desde que soy chiquitita del cole. ¡Más linda! A todos. Es súper linda. Así muchos besos. Muy, muy importante. Creo que la esencia que os ha trasladado Miriam es clarísima. Ese sentir desde la propia experiencia, desde su sabiduría, desde esa conexión con ella, como le decían mucho, ¿no? Ese brillo de sus ojos, esto es la realidad pura de la vida. Es decir, aprender a conectar contigo, ser consciente y coherente con tu ahora, sentir lo que tú... Porque hay gente que nos decía, y cuando mis amigos se van y me abandonan, o ya no me hacen caso, olvida. Primero, conecta contigo. Aprende a sentirte. Aprende a amarte, a conocerte. Como muy bien decía Miriam, es que ella se quiere... Porque sí, es lo mejor que puede pasarte es que estés enamorada de ti mismo. Es que eso es lo más bonito. Vea por eso. Y cuando tú estás totalmente conectado contigo, entonces todo tu universo son piezas de puzle maravillosas. Pa, 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 pa. Van a encajar. Y luego quiero compartirles una cosa muy importante. Además de los procesos que tenemos para crecer, que siempre son con las emociones más tensas, la ira, la tristeza, la soledad, etc. Contemplad también de que los tiempos están muy acelerados, de que el electromagnetismo del planeta está cambiando y somos auténticas pilas de energía. Todo lo que las llamaradas solares y las llamaradas de fotones hacen para la evolución del planeta nos afecta también a nosotros. No penséis que es que te ha tocado ti. Es que también. Yo llevo dos días de caracol. Yo soy caracol cuando me meto dentro de mí. Dios mío, Dios mío. Qué pedazo de tristeza tengo dentro de mi corazón. Y realmente no hay nada tangible exterior para que eso me produzca. Y como ya estoy entrenada, me lo permito, me lo respiro y simplemente me pongo al servicio del sol que me llene de sus rayos, de sus fotones, de los códigos que nos van mandando con conciencia. Meto mis piernas en la piscina que está congelada, pero descargo a través de mis pies todo lo que está condensado. Conectar con la naturaleza cuando estéis muy densos. Si no tenéis una piscina, andar descalcos o meteros en un barreño de agua caliente con sal, que esa sal también hace de electrolitos. Entonces, utilizar mucho la naturaleza y sobre todo daros el permiso de que ser caracol no está mal, porque estáis creando algo para dar un paso gigante en evolución. Hoy, después de tres días de caracol, hoy es el primer día que salgo y me siento renacida porque sé que he dado un paso más en mi proceso de aprendizaje. Y mirarla, cómo brilla ella sola. Y me he puesto el sol. Y se ha puesto el sol. Me he puesto el sol porque está clarísimo que es como es. Gracias, gracias, gracias. A los que estáis en directo, a los que luego lo vais a ver, queda grabado, no os preocupéis, lo vamos a compartir ahora las dos y sobre todo a ti, a Mira, que te quiero. Yo también. Yo quería juntarme contigo, Cata. Ha sido de bonita. Sí, iba a hacerlo ahí, cortas por la cabeza. Juntitas y reírnos. Porque es que, ¿sabéis qué? Es muy medicinal cuando nos juntamos. Porque todos, de alguna manera, estamos zarandeándonos en esta travesía. Todos, todos. No se escapa nadie. Algunos tenemos un poquito más de herramientas, pero también nos zarandeamos. Entonces, permitir esta juntura es medicina para nosotros. Maravilloso, vamos. Medicina. Y ahora nos vamos a emborrachar. Yo por lo menos. Se va a tomar más cerveza. ¡Hombre! Te voy a dejar el priorítico vacío. Menos mal que le he pedido un montón. Que no me iba a dar abasto. ¡Feliz noche! Gracias. Gracias. Os abrazamos. ¡Claro, traba, sí! Libertad es incaducida. Y confiar, confiar, confiar en que hay algo más grande que nos guía. ¡Soltad el control! ¡Soltadlo! Y apapacha mucho, apapacha mucho. ¡Apapacha de ti y a quien tengas al lado! Y si no tienes al lado, a ti mismo. A ti mismo. Es lo mejor. ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao!